Acá estamos en un nivel intervertebral C6 y C7 Vamos a encontrar todos los músculos o la mayoría de ellos relacionados a la laringe Los aritenoides no se van a ver porque ya pasamos del cartílago aritenoides Y ahora estamos a nivel de cartílago cricoides y tiroides Entonces vamos a ver todos los músculos relacionados a ambos Vamos a partir por posterior, vamos a encontrar los cricoaritenoides posteriores Y también los cricoaritenoides laterales que son estos dos Luego justamente los tapan los cricotiroideos Y también vamos a poder ver un poco de los tiros aritenoides Y si también seguimos subiendo un poco Vamos a poder encontrar acá los músculos vocales Ya están un poco más arriba Y eso principalmente Ya, entonces volviendo a el corte original En escala de 1 Vamos a ver los músculos ahora a modo más global Entonces, más grande trapecio Más trapecio Acá, Ecom Se pueden ver Bueno, en este, en el derecho más que nada Las dos cabezas Ya Y vamos a ver las venas Hay venas igual a la interna Artería carotida común Y ahí, este, debería estar el nervio vago Que ahí lo vemos como un poquito amarillito Ya, por donde ahí estamos en vainas de carotida Ya, este señor tenía súper venas igual a la interna De esto es como Ok Y Lo mismo Esterno yoideo Esterno yoideo Vientre superior del homo yoideo Tiroyoideo Recordemos que el esterno yoideo cubre al tiroyoideo Y Vamos a ver un poco La glándula, pero ahora mismo Constrictor inferior también se nota muy bien Largo de la cabeza Largo del cuello Escaleno anterior Escaleno medio Y Escaleno posterior Ya casi ni se ve Ya Y ahora por posterior Ya Un poco de ligamento nucal Romboides menor Esplenio De la cabeza Esplenio del cuello Longuísimo de la cabeza Longuísimo del cuello Y Un poco del liocostal Porción cervical Ya que empieza a aparecer Porque no existe la cabeza Semiespinoso Semiespinoso cervical O del cuello Semiespinoso de la cabeza Multifido Debería haber rotado el pleo Aquí se nota un poco más Y los Interespinosos Semiespinoso de la cabeza Semiespinoso de la cabeza